Gracias, Ricarty. Medicina sí hay, pero en los hospitales privados. Por su parte, autoridades de salud confirman que la mora quirúrgica que mantiene hay más de 3.000 pacientes en espera de esta cirugía y esto sigue en aumento por huelgas y falta de quirófanos. Usted está hablando de que esa mora viene desde años pasados y que la pandemia la aumentó, y que la aumentó más. Cada vez que hay un paro, se aumenta más porque no se opera a nadie. Porque solo el año pasado tuvimos un paro de uno de los gremios de 7 semanas que terminó en enero de este año, pidiendo un aumento de salario. Eso aumentó la mora. Este año también con tomas que han habido en algunos hospitales como el San Felipe por tonterías, problemas de pura politiquería barata, también aumenta la mora. ¿Qué se ha estado analizando? Uno, la brigada en fin de semana. Dos, la contratación de quirófanos privados para poder hacer cirugías en hospitales privados. Ya nos mandaron una propuesta de precios de los procedimientos. La verdad es una cantidad bastante millonaria, pero bueno, estamos en análisis y viendo por qué es prioridad ese tema puntual de la presidenta de ver que eliminemos la mora quirúrgica. Estamos entonces en el análisis de esos precios para poder hacer esas contrataciones y no terminar preso por hacer las cosas que se ocupan.